Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno pues os traigo otro capítulo más de jugadores con 5 estrellas en filigranas Y esta vez le toca a Agustín Ococha, hi hi o cocha para los amigos Bueno, vais a ver que es un jugador, bueno es un crack vale Es un jugador, es una leyenda, no será barato ni mucho menos Pero tampoco es de las leyendas caras Y creo que bueno los números los vais a ver ahora mismo Pero no desmerecen para nada Casi tiene en lo importante por un MCO Sobrepasa todo de 80, 84 de ritmo, 80 de tiro, 81 de pase Y 90 de regate que es su punto fuerte Y bueno como ya sabéis siempre traigo a alguien para que me haga un equipo con un crack Y esta vez traigo a Chip, muy buenas Chip Muy buenas Rem, pues sí, la verdad es que sí, una pedazo de leyenda nigeriana Que a la gente que os guste regatear y tal, muy muy buena Y bueno, este es un poco así el equipo que yo he pensado para Rem Es una mezcla entre nigerianos, pero con otro tipo de defensa que ahora vais a ver Y yo os animo a probarlo, aquí de delantero yo te he puesto al de siempre Yo creo que nigeriano delantero te viene a la mente Emenike Emenike que tiene un IF ahí muy potente, ¿no? Sí, también tiene un IF, tiene un IF que no es tan caro Pero bueno, aún así la versión normal ya está chetadísima Y es muy 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 bueno Pues es que si os sobra dinero, un poquito, porque tampoco es mucho más caro No, sí, ahí tenéis el IF que tiene mejores estaciones Ese es el que voy a examinar Y sí, sí, es un delantero con una fuerza brutal, brutal Que destaca sobre todo por eso y con un muy buen ritmo Es imparable en este FIFA El otro delantero que yo he puesto es Musa Ahí lo vais a ver Musa, sí, es el compañero de Dumbia ahí Bueno, ya no, porque se fue del CSK Pero es ese negrito, bajito, rápido y furioso Como diría Zobal que vamos Es muy muy bueno Tiene regate, tiene tiro, tiene ritmo Yo, y creo además, Ren, que te ha gustado bastante este Musa Sí, cuatro estrellas en filigranas también Y acróbata Y bueno, la formación como veis tiene tres MCs Y los tres MCs la verdad es que son tres bestias Ahí tenéis el primero del Inter de Milán Obri Un jugador que no suele usar mucha gente Por la pinta que tiene Así lo veis, plata que no brilla, tal Pero tiene unas stats muy muy equilibradas, la verdad Y para defender es un tío que roba muchísimos valores Físico, pase y sobre todo velocidad Sí, al igual que este Ogude de la Liga Rusa Me sorprendió muchísimo Sí, es una máquina Ahí veis, 83 de físico 80 de ritmo 4 en pierna mala Alto, alto No para en todo el partido Es una bestia Una bestia parda, de verdad Muy parda Y ya el último Que es quizás incluso el más equilibrado Porque tiene hasta regate Tiene pase Pero también tiene defensa y físico Este Onazi Llamarse Onazi Y ser de colores Sí, tío Pero bueno También hace link perfecto con Obi Porque son los dos nigerianos de la Liga Italiana Y hacen una pareja ahí en el centro del campo Que dan mucha libertad a los delanteros y al MCO Para que se inflen a goles Y la defensa Aquí es lo que os comentaba No he hecho una defensa nigeriana Que también se podría hacer una defensa nigeriana Si os apetece Pero me parece que esta es más competitiva Si queréis haceros el equipo de cara a jugar divisiones A jugar Porque creo que es un equipo que puede ganar a cualquier equipo A cualquiera Y la pareja de centrales es Cáceres-Chiellini Si no me equivoco Sí Y además es que todo es por lo nazi, ¿verdad? Que da mucho juego aquí Sí Sí, la verdad es que sí Porque claro Al ser italiano y encima nigeriano Pues te permite Te da la opción de meter toda la defensa italiana Los dos centrales son rápidos Son buenos Van muy bien al corte Y ahí en el lateral derecho Aquí hay más opciones Aparte de Abate Abate a mí me gusta personalmente mucho También tienes opciones también pues como Listeiner Eve Que está también por ahí de precio Porque Abate recordad que es bastante carillo Listeiner Eve o Cáceres Eve incluso Que lo hemos puesto de central Pero tiene una versión de lateral derecho Y luego lo mismo con la banda izquierda Aquí Yo Mi recomendación personal es Jolebas Porque me parece súper completo Y que prácticamente nadie lo usa Todo el mundo tira por Armero o Zúñiga Que ojo También son muy buenos Pero me parece que Jolebas Está ahí infravalorado Y os animo a probarlo Si no lo habéis probado Que la verdad está muy bien Para el lateral izquierdo Pues doy fe Doy fe Ese es muy bueno Lébas Si es que si os fijáis Tiene hasta tiro Tiene 67 de tiro Que ojo no está mal Para un lateral izquierdo Y encima de plata Y de plata Y por último El portero Que este es uno de mis fetiches Este Hanna Novik Me parece una pasada De porteros La versión up Si no recuerdo mal No vale prácticamente nada Y de la serie A Para mí es lo mejor De largo De largo No sé que te ha parecido Remy ahí en la portería Si muy bien Muy bien Perfecto No he tenido ninguna Ningún incidente con el portero En 24 o 25 partidos Por ahí Más o menos Que he jugado Con la plantilla Y bueno Lo que sí que me gustaría Un poquito Es el banquillo Así Bueno Muestro un poquito La química Vale Todos 10 Y Si Estas son alternativas Un poquito Aquí tenéis a N'Yama Que a Rem Pues le hacía también Ilusión meterlo No le he hecho la defensa N'Hingeria No la ha metido Porque tira faltas Manolas Que hace el link Perfecto ahí Con Jolebas Que es un rápido Buen central también Este es el que os comentaba Con 4 empiligranas Que es interesante Es interesante Zuniga la verdad Es un jugador divertido Luego Vimikel Que también lo suele usar Mucha gente A mí el tema del ritmo Me tira muy para atrás Tiene muchísimo físico Y defenderá muy bien Pero mira El bronce Sarki Este es un chetao Madre Igual que Otro que tal baila El Oduamadi Si Dos bandas Que joder Más no pueden correr Si Si alguien quiere hacer bandas Es verdad Tiene ahí dos Exacto Y bueno Este es el de siempre El chetao de todos los años Yo creo que no ha habido FIFA Que no esté chetao O Bafemi Martins Que también lo podéis poner Y que también tiene un SIF Si no recuerdo mal Ya incluso Que bueno Son todo alternativas Que podéis usar Si ya habéis probado Algunos de estos jugadores Mira Chris Mira Chip Comentarios que me han dejado Con el gol que metí De escorpión De Musa Me ponen ¿Cómo juegas con Musa y Dumbia Cuando no haces directo? Y otro comentario más Que me dice Ren penoso Jugando con Emenike Dumbia y Musa Bueno Vamos a demostrar Vale En estos Ya digo Apenas 24 20 y algo partidos Que he jugado Con este equipo Como con un equipo rápido Se puede jugar también Al toque O sea Directamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!